Buenas tardes, nosotros somos el equipo conformado por Draco, Angélica, Montserrat y su servidora Cindy y nosotros les vamos a hablar sobre etiqueta conjuntivo propio. Bueno, etiqueta conjuntivo propio es un grupo muy diverso de células que se encuentran dispersas en una matriz extracelular, la cual va a estar compuesta de fibras platéicas y de un componente amorfo compuesto de moléculas especializadas a las cuales denominaremos sustancia fundamental. Las características principales que definen a este tejido es que las células que se encuentran en él van a estar muy distantes, a diferencia de lo que hemos visto en el tejido pasado, que todos estaban con cicuas, o sea, muy pegadas, muy juntas, estas van a estar muy dispersas y principalmente vamos a encontrar fibroblastos. El núcleo de sus células regularmente tiene una forma ovoide, como podemos observar por allá, bueno, las siguientes imágenes se lograrán apreciar un poco mejor, pero tienen una cromatina fina y tienen un núcleo predominante. Como había mencionado antes, la matriz extracelular es una característica predominante en este tejido, ya que pues todas las células están inmersas en él. Y otra característica importante es que estos tejidos ya presentan vascularización, es decir, que ya podemos observar vasos sanguíneos, como se ven esas como formas ahí, esos son vasos sanguíneos y pues posteriormente les diremos para aquí. Y finalmente tienen gran capacidad de regeneración. Se ubican en todo el cuerpo porque, dadas sus funciones, se encuentran como soporte, principalmente las podemos encontrar en la zona basal de las células epiteliales, pero no es como una regla, ya que las podemos encontrar en otras partes como en perones o cosas así, así que, pero principalmente y de ley, las podemos encontrar debajo de un tejido epitelial. Como mencionaba antes, el tejido conectivo propio es sumamente importante y cumple muchas funciones, de las cuales la principal es el sostén, gracias a pues a esta matriz extracelular en la que están inmersas las células, que le dan como forma y soporte a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Almacenamiento, como los adipositos que almacenan líquidos. Protección, gracias a las fibras proteicas que se encuentran inmersas en la matriz extracelular. Y finalmente, metabolismo o nutrición, que como les mencionaba, gracias a la vascularización que tienen, pueden las células, hay unas células que pueden como transportarse hacia el tejido, bueno, así hasta el tejido conectivo, y pueden transportar electrolitos, oxígeno, nutrientes y demás, y estos pueden quedarse ya sea en el tejido o pueden pasar hacia las células epiteliales. ¿Como protección por qué? Como protección, porque ha de cuenta que todos los tendones y demás están hechos de fibras, y las fibras le dan como cierto soporte, o también, por ejemplo, hacen el revestimiento de los órganos. ¿Sí, no? Más o menos. Entonces, están tanto por dentro como por fuera, y le da como ese colchón a todo lo que está en el soporte. Y pues como les mencionaba, esta matriz extracelular es sumamente importante, y la vamos a encontrar dividida, como hemos visto previamente, en fibras proteicas, que son las fibras de colágeno, las reticulares y las elásticas, y en matriz extracelular amorfa, que es el gel, la matriz extracelular líquida, como el plasma o la linfa, y la matriz extracelular especializada, pero es que no la vemos. ¿Sí, no? Muy bien, pues ahora vamos a hablar activamente sobre las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno son un componente esencial de lo que es la matriz extracelular, en este caso no es la matriz extracelular líquida, va a ser la matriz extracelular o forma, sólida, y principalmente son de los componentes estructurales que más abundan en el tejido conjuntivo propio. Bueno, más aparte, estas se caracterizan por ser bastante resistentes a fuerzas tensoras, en el microscopio usualmente se ven, se ven así como de estas formas onduladas, como las podemos ver aquí, y se suelen teñir con colorantes acidófilos, como la es la eucina, u otras tensiones como la reacción del ácido de sí. Existen muchos tipos de polágeno, ya que como se mencionó anteriormente, el nombre polágeno es un nombre genérico que abarca muchas moléculas proteicas. En este caso se considera que es colágeno cualquier molécula formada por tres hélices, por poner tres hélices de extrógenas, en la cual se desenforman cadenas polipectéricas de aminoácidos, sobre todo de prolina, hidroxilicina o hidroxiprolina, y unidas junto con otros sacarios, por lo tanto el colágeno se considera propiamente dicho una glucoproteína. Cada molécula de polágeno, ya sea dependiendo de tipo 1, tipo 2, tipo 3, se va a considerar, se va a clasificar según la polimenización que presenta, hay que cada tipo de polágeno presente una polimenización particular, una polimenización particular, y esto ocasiona que lo podamos ir clasificando según, en el criterio que más se utiliza como vemos en la tabla es la abundancia, y cada colágeno siempre tiene ciertas características más o menos iguales entre sí, pero la más esencial es que ayuda principalmente al sostén de las partes de tendones y estructurales del cuerpo. Ahora, pasando a los otros tipos de fibras, están las fibras de elastina, las cuales pueden resistir en cierta manera algunas distensiones, están muy asociadas a las fibras de colágeno, y a diferencia de las fibras de colágeno que estas se tienden a ver onduladas en microscopio, estas se suelen ver de una manera a manera de re, laminar o así perforada, es decir, se ve un poco diferente, pero siempre están muy asociadas a las fibras de colágeno, se forman de dos proteínas principales, la fibrilina y la elastina, en este caso de la elastina, es una proteína bastante hidrófila, es decir, se tiene bastante afiliar con el agua, y como son los confuentes esenciales de las fibras elásticas, lo que le da esta proteína es la capacidad de elasticidad a estas fibras elásticas, vaya en la redundancia. Posteriormente, también tenemos la fibrimina, la cual es una red de microfibrillas, muy chicas, de hecho muy, muy, muy finas, mediante la cual lo que ocurre es que le dan el armazón con la cual se forman las fibras elásticas, y estas microfibrillas son creadas por los fibrositos, los cuales se les va a dar un poco más adelante, y por las células musculares lisas, que esas ya corresponden a la unidad de tejidos. Pregunta rápida, en el caso de la elastina, ¿la fibrilina y la elastina van a estar enrolladas por el telágeno? Sí, sí. Sí, o sea, forman, como te digo, lo que son las fibras elásticas, los tres tipos de fibras sí están muy asociadas entre ellas, nada más que por cuestiones ya más de químicas, no se ven en el microscopio, como se mencionaran anteriormente con los tipos de tensión, ya va a depender de qué es lo que quieras ver tú, para ya ver las dos juntas, o nada más ver un tipo, como lo vamos a ver con las fibras reticulares, es depender, pero sí siempre están asociadas, porque son parte esencial de la matriz extracelular sólida, de nada. Posteriormente tenemos las fibras reticulares, que como mencionaba hace un momento, estas fibras que están asociadas con otro tipo de fibras, en este caso no se ven en el microscopio, usualmente son, y cuando se ven es principalmente por técnicas argénicas, y por eso se tienen de negro, porque la plata al momento de que se hace, tiende a volverse negra, debido a esto, cuando utilizamos estas técnicas, únicamente lo que se ven son estas fibras, y se caracterizan porque principalmente forman una red muy fina, muy enmarañada, si se pudiera decir, y esta junto con las otras, se encarga de darle soporte a otros tejidos y órganos, pertenecientes a estos tejidos. Ahora vamos a ver sobre lo que es el gel, también en algún tipo de lugares de literatura mencionan como la sustancia fundamental, este pertenece a la matriz extracerebral líquida o amorfón, en el caso, es el que ocupa el espacio entre las fibras de colágeno, y las células, y que de hecho en el microscopio cuando se ve, bueno, más bien es que no se ven, sino debido a que, como es un componente que está compuesto por muchas proteínas y por agua, al momento de hacer el proceso histológico con la deshidratación, y más aparte, todo lo que es la absorción, que lo pasan por solventes orgánicos, y de otras cosas, estos componentes usualmente, o casi siempre, se salían perdiendo, y por lo tanto al momento de observar en el microscopio, se ven como espacios en blanco, pero no es porque no haya nada, sino porque lo que hubo en su momento estaba cubierto por esto, y esta matriz, y este gel es bastante importante, porque representa un medio de comunicación para las células entre sí, o sea, para la exposición de, para la comunicación intercelular entre unas hormonas, y otros son los compuestos de los dos hijos. Y entonces, ahora vamos a entrar, ya en la última parte, de la matriz extracelular líquida, una parte importante, ya que son el plasma y la linfa, en el caso del plasma, este es sintetizado por los plasmositos, de los cuales hablaré un poco más adelante, y principalmente, el plasma y la linfa son, sobre todo el plasma, es parte fundamental, de lo que es el tejido sanguíneo, que se verá también en una subida más adelante, y el plasma principalmente se encarga de darle liquidez a la sangre, es decir, que pueda fluir, presentan tanto la, el plasma y la linfa presentan una abundancia muy amplia de proteínas, sobre todo de algúminas, globulinas, tanto las que son inmunoglobulinas, que son las que llevan para la función del sistema inmune, como las que son globulinas no inmunes, como es el caso de la hemoglobina, y también contienen fibrinógeno, que es el que permite la formación de nuevas fibras, y también es el que más que nada del fibrinógeno, permite la coagulación de las, cuando ocurren neguíneas, y también, en el caso de la linfa sobre todo, tiene un papel muy fundamental para el sistema inmune del organismo, ya que permite, con transportar leucocitos, de los diversos tipos que existen, como veremos más adelante, sobre las certificaciones de leucocitos. Bueno, estas células se dividen en dos, las residentes y las transitorias, dentro de las residentes, pues están los fibroblastos, los macrófagos, los macocitos, adipocitos, y las células madres mesenquimáticas, y en las transitorias, están los plasmositos, y los neucocitos. Bueno, los fibroblastos, y son células, que son responsables, de la elaboración, de la matriz extracelular, amorfa, y la fibrilar. Esta puede llegar, a desplazarse lentamente, con un estímulo correcto, y pues el aspecto, depende también, del momento, y la actividad, que su estado, como funcional, lo que esté haciendo, estas poseen un núcleo, de forma ovalada, y un citoplasma, literamente basófilo. Pero cuando la actividad, de esta célula, pasa a ser menor, el fibroblasto, pasa a ser un fibrocito, el núcleo, se vuelve un poco más alargado, y el citoplasma, pasa a ser, un poco más acidófilo. Aquí pues, se muestra, la diferencia, entre un fibroblasto, y un fibrocito, cuando es un fibroblasto, y son más activos, que los fibrocitos, tiende a ser, más vasófilo, se ve un poco, más morado, y cuando, es su actividad, es menor, el citoplasma, se comienza, a ver un poco, más rostro. ¿En qué momento, pasa de ser, y robar su fibrocito, o sea, qué, ¿qué, digamos, el deporte? Pues, es nada más, que deja de, cuando ya, lleva mucho tiempo, segregando, cumpliendo su función, pasan como, a un estado, ¿verdad? de reposo, o sea, ya cumplió su función, entonces, empieza a hacerse más pequeña, de hecho, si te das cuenta, la forma, la forma en la que tiene, supongo, es más pequeña, pero no menos gasto energético, el aparato de boli, se sitúa solo, sobre el núcleo, y el núcleo, es cada vez más delgado, entonces, la razón específica, de por qué, no sabría decirte, pero, eso pasa, cuando empieza, a dejar de cumplir su función, a grandes rasgos, como lo hacía, se convierte, a un cerebrocícico, ok, este, bueno, después están los macrófagos, estas células son, tienen una gran dimensión, este, el citoplasma, de estas células, es granuloso, las células, pues son, como ya lo dije, grandes, y de forma, ovalada, el núcleo, es único, también, es bastante notorio, ocupa la gran parte, ¿no?, del citoplasma, y también, pues, presenta, la característica, de ser masófila, este, estas, pues, se encuentran, en diferentes partes, como ya lo había dicho, síndrome, del cuerpo, y, dependiendo también, el, la, lo que, en el sitio, en el que se encuentran, pues tiene, o a veces se les da, diferentes nombres, ¿no?, en la médula ósea, por ejemplo, son los, este, precursores de los monoblastos, los promonocitos, y los monocitos, en la sangre, pues son los monocitos, el pulmón, les, eh, toman el nombre de macrófagos alveolares, en el tejido, en el tejido conjuntivo y piel, son los estiocitos, en vasos, glándulos, linfáticos, y el timo, son los macrófagos, y, por, en el hígado, células de, y en el tejido óseo, pues los teoblastos, los teoblastos, perdón, eh, los mastocitos, pues estos presentan, la característica, el tamén, un citaplasma granuloso, las células, son grandes, ovales, o, a veces con una, con formas esféricas, el núcleo, también es esférico, es pequeño, y es vasofilicación. Ah, bueno, esto es un zoom, porque, bueno, es la celular, que se ve más oscura ahí, en las dos fotos, son, pero, creo que estas, las, las hicieron, con un campo de 100, ¿no?, les documentaron, para que pudieran verse, las granulaciones de cada célula. Bueno, las células madre, mesenquimatosas, forman parte del tejido conjuntivo laxo, eh, dan origen a otras, células diferenciadas, que permiten, la formación y reparación, de otros tejidos. Como ya había funcionado, la célula mesenquimatosa, pues, da origen a fibroblasto, y este pasa a ser un fibrocito, cuando ya, deja, es menos activo, ¿no? Pero también, la célula mesenquimatosa, este, da origen a lipoblasto, y este, a su vez, da origen a dos células, que son los adipositos, pluriloculares, y los adipositos, uniloculares. Los uniloculares, son células muy grandes, de más de 100 micras de diámetro, este, poseen una sola gota de grasa, la cual, pues, ocupa prácticamente todo, el citoplasma, ¿no? Y el, el núcleo de esta célula es alargado, y se encuentra, en, siempre en la periferia, este, en los multiloculares, las células, son mucho más pequeñas, que las uniloculares, estas contienen, múltiples gotas, de lípidos, ¿no? Su uniloculario es excéntrico, y no está en la periferia del celular. Aquí son, los dos ejemplos, pero ahorita, vamos a enfocarnos, más adelante, en las, en las células, como tal, ¿no? Bueno, los plasmocitos, que estos son los transitorios, las células transitorias, estas se, se originan, a partir de los linfocitos, por diferencia, diferenciación, de linfocitos, B, activados, es, que es un tipo de glóbulo blanco, que habitualmente, produce anticuerpos, que ayudan a, a combatir, infecciones, ¿no? Esta llega, a los tejidos, conjuntivos, por la circulación, sanguínea, tiene forma ovalada, el citoplasma, es muy vasófilo, el núcleo, es redondo, y excéntrico, y se, se caracteriza, por la, heterocromatina, y se dispone, como, bueno, bueno, aquí, se ven, estas células, pero, bueno, aquí le hicimos un zoom, para que se puedan, alcanzar, a ver las células plasmáticas, como tal, son, con núcleos grandes, ovalados, este, luego, es en el, encuentran los deucocitos, ¿no? que son glóbulos blancos, son un grupo de células, este, procedentes del torrente sanguíneo, que son constituyentes, de los tejidos, este, conjuntivos, no, 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 no hay tantos, de estas, realmente, representan, menos del 1% de volumen sanguíneo, y, pues, se pueden clasificar en dos grupos, dependiendo de la presencia, de los gránulos específicos, se clasifican en estos dos, que son los granulositos, o polimorfonucleares, y los agranulositos, o mononucleares, es, en los granulositos, pues, están los neutrófilos, eucinófilos, vasófilos, y heterófilos, y en los agranulositos, son, pues, nada más, el linfocito, y el monocito, bueno, este es un esquema, de cómo se miraría, junto, pero, pues, no están representados, también. El tejido, conjuntivo, o conectivo, propio, se divide en adulto y en plenario, que a su vez, se divide en el adulto, en general, por, no especializado, y especializado, en general, o no especializado, es laxo y denso, y el denso, está dividido, regular e irregular, y el especializado, es el aniposo. El hembrionario, se divide en mucoso, y en esenquimatoso. Bueno, el tejido alaxo, forma el estroma de los órganos, que recordemos que es, como, es la parte fundamental del órgano, es lo que le da la forma, y lo que, es, importante, digamos, a recordar del tejido alaxo, es que tiene más, este, fibrocitos, que, que, ah, se me fue la palabra, pero, que fibras, de colágeno, y elástica, y fibras, o sea, son más células, que fibras. Como ya vemos, contiene vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, células móviles, como pueden recordar, que les mencionaba antes, si, observan que tiene, este tipo de tejido, elaxo, tiene vasos sanguíneos, es que la función, de este tipo de tejidos, en el cuerpo, va a ser principalmente, la nutrición, ya que, va a permitir, que haya como, esta difusión, de nutrientes, y demás. El tejido denso, regular, lo que lo caracteriza, es que, las fibras de colágeno, están, digamos, afectadas, y orientadas, paralelamente, lo que hace, que las células, también se vean, con esa orientación, los núcleos, de las células, son deprimidos, y alargados, y, está ubicado, principalmente, en sintones y ligamentos. El denso, irregular, es, todo lo contrario, porque, las fibras, están, no tienen, un acomodo, específico, al igual que las células, y, como se puede observar, los núcleos, son, como más, este, ovalados, no tan, deprimidos. Y, estos, están principalmente, presentes en la dermis, y, en, en la esclera, del globo ocular, la tornea, y, es, este tejido, es el que forma, la cápsula, que protege a los órganos. El tejido adiposo, se divide, en café blanco, unilopular, y, multilopular. El café, es, bueno, lo que lo caracteriza, es que, las células, están, llenas, gotas de líquidos, por lo que, se ven así, como, de granulaciones, y, como ya, habían, como ya nos habían dicho, el núcleo, no está en la periferia, de la célula. Este tejido, está principalmente, en animales, que hibernan, en neonatos, y, pues, su función, es principalmente, dar calor. El tejido adiposo, blanco, unilopular, es el que está, en la grasa del cuerpo, ah, perdón, el café, tiene ese nombre, porque, a simple vista, sin pinción, sin ser una, una, un cortito, lo que decir, se ve, de ese color, por los gronos sanguíneos, por los, citocromos, y por, el alto contenido, el espíritu. El blanco, se llama blanco, porque, a simple vista, se ve, entre blanco, y, amarillento, y, este, las células, como ya nos, habían dicho, son, muy, grandes, porque, tienen una gota, el clica al centro, el núcleo, está, en la periferia, y, están, ordenados, de cierta manera, que, pareciera, que tienen, una forma, hexagonal, también, es irrigado, por pasos sanguíneos, y, esto funciona, como almacén, de energía, por eso, es, tal, por todo el cuerpo. El tejido mesenquimatoso, que ya es dentro del propio embrionario, tiene células que también son fibroblastos, pero, se les considera primitivos, y son capaces de dividirse, este tejido también tiene más células que fibras, ya que las fibras de colágeno, son muy delgadas, también tiene sustancia extracelular, que es viscosa, contiene hialurón y 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 hialurón. Estas fibras son individuales y también, bueno, al crecer el organismo, este tejido se puede encontrar en la pulpa dental, sin embargo, ya que está en la pulpa dental, tiene muchas más células de las que tienen normalmente, y también leí que está en las callesidades de los glúteos de algunos primates, y que esto les ayuda a la reproducción, la verdad, no leí muchas aportes, pero es muy bueno. Y pues ya estas son microfotografías del lado derecho, y del lado izquierdo son esquemas, ahí se puede ver como las células del tejido mesentimato, que son un poco más alargadas, y las del colectivo bucoso están como, tienen como más ramificaciones, son como forma de creerlo. Y estos son iguales esquemas, bueno, dibujos del lado izquierdo, y microfotografías del lado derecho, del agrolar, el blanco adicoso, las fibras reticulares, fibras elásticas, densa regular y regular, perdón, irregular. No sé si tengan dudas. Mucho el espacio, la primera, es el espacio, el espacio, es la primera, ¡Get焦,